La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ayúdanos a llevar estas imágenes con devoción, con dignidad, con humildad Y que cada vez que veamos estas imágenes de esta niña Recordemos a todas las niñas del libro A todos los niños que nacen para que sus madres respeten su vida y puedan gozar con ellos y verlos llegar a la edad adulta Por Cristo nuestro Señor El Señor está con ustedes La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias a los hermanos, gracias a los dos aquí presentes Recen por el Papa Francisco, por un servidor, por el Padre Cordán y todos los sacerdotes El mariachi no llegó, creo que no lo pagaron, pero bueno La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes de nuestra vida, de acuerdo a las dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!